...mucho español. Y luego empecé a trabajar en los medios de comunicación y la verdad es que hablábamos español porque era Univisión, Telemundo, todo el mundo hablando español. ¿Está muy rápido hablando, Natalia, o no? ¿Está bien? Sí, me entiendes perfectamente, ¿viste? Yo no hablo tan rápido. Yo hablo muy rápido, señores. Sí, sí, Julia. No puse mares, ¿no? No, no. Julia, 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 cuéntame cómo fue, vamos a hablar, son varias historias porque... ...que me interesa tu vida, es muy, muy, muy interesante. ¿Cómo fue la historia de amor con el doctor Trini Vega? ¿Cómo fue la historia de amor con el doctor Trini Vega? ... Gracias por ver el video.